Y aquí está, observemos, esa es, esa es la patada, esa es la doble patada, porque él retorna, esa es esa doble patada, con tan mala suerte, que termina con una fractura cráneo encefálica, cráneo encefálica mortal. Y aquí está, termina muriendo, no le vuelve a dar, porque queda inerte. Claro, Remi Storio, por ejemplo, no se dio cuenta hasta ese momento, continuaba el espectáculo, ya es acá donde ya, mira, tampoco se dio cuenta, le está hablando perro. Claro, le dice, a ver, despertate, trata de reanimarlo. Comienza, parte del sol, se dan cuenta de que es grave, porque es un hombre muy fuerte, con mucho carácter, no estaba esto planificado, no estaba esto planificado. Ahí le ponen el protector entre los dientes, entre los dientes para evitar una convulsión. ¿Me mire ya la sangre? No, 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 era una herida, no, era una herida previa, ¿eh? Una herida previa. Pero... Y acá... ¿No lo puedes creer? Se quiebra. Porque fue con mucha dosis de mala suerte. Es decir, se preparan físicamente para recibir ese tipo de golpes y cuantos otros golpes más. Habrá recibido, creo, en toda su carrera, el heredero del perro Aguayo, uno de los personajes históricos, uno de los pioneros. Una empresa gigantesca armada alrededor de la figura del perro Aguayo Padre. Y el drama. Granadado urgentemente a un nefocomio. Y termina después en el hospital, falleciendo. Murió por traumatismo cráneo encefal. Sí, qué pena. Conformando el tipo de elección. Situación que me imagino hará rever, replantear... El rigor, el rigor dentro de estas peleas, de estas luchas, que para incentivar a un público enfervorizado, fanático, tendrán luego del duelo que replantear muchas cosas. Esa patada, pero en cuanto al entrenamiento, están acostumbrados, porque no llega a ser la patada, sino que se estiran. Y el momento en que se estiran, calculan tan bien que el contacto es mínimo. Ah, claro. Y suceden accidentes de este tipo. Está dentro de lo que lamentablemente puede llegar a darse una desgracia.